Hola a todos los lectores de La Casa del Libro, esta magnífica institución que tanto hace por la literatura. Soy Lefonso Falcones y quería presentaros mi nueva novela, Esclava de la Libertad, que versa sobre la lucha de una mujer negra, de una esclava en la Cuba colonial, por obtener la abolición de la esclavitud en Cuba, que se produjo en el año 1880, muy cercana, y las consecuencias de aquella esclavitud en el Madrid del siglo XXI, a través de una descendente de esa esclava, la venganza incluso de esa esclava en aquellos que esclavizaron a su antecesora. Creo que es una novela apasionante, creo que es una novela entretenida, creo que es una novela bastante atractiva y que confío que os guste a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.